luis díaz ha roto su silencio el delantero del liverpool ha hablado después de varios días varias semanas sin hacerlo y se ha referido a su futuro bienvenidos a todos a este vídeo en el que vamos a hablar del futuro inmediato el futuro más próximo del delantero colombiano de luis díaz de luchito díaz lo digo más que nada porque recientemente precisamente el mundo deportivo se informó de que el barça le quiere el barça le quiere es mejor que gusta es el que más gusta para la banda izquierda del del barça y tiene que darse ciertos condicionantes para que eso pudiera empezar a trabajarse no en cambio por otro lado el delantero colombiano ha hablado y es lo que vamos a ver en el día de hoy de hecho la frase lapidaria o al menos la frase titular de lo que ha dicho es la siguiente y es que el luis díaz dice que estoy tranquilo y feliz en el liderpul el colombiano como digo ha roto su silencio y ha hablado para en esta concentración de colombia donde está tanto él como varios jugadores de de learpool también preparando esa copa américa y por otro lado también están varios jugadores de los reds preparando la copa de la eurocopa no la euro que de hecho a partir del día 20 de junio creo que ya van a empezar a conseguir partidos de eurocopa y de copa américa vaya un no parar de fútbol de hecho si vamos a ver a la frase exacta que es esta aquí ahora ampliaremos un poco más dice que estoy muy feliz en el liderpool es un gran equipo y club y así que estoy muy feliz y relajado no estoy pensando nada más sólo estoy pensando en colombia que es donde estamos declaraciones de luis díaz que bien como digo en relación a pues a lo que se había hablado últimamente no luís díaz responde ante el interés del barça y decía lo siguiente no el extremo de izquierdo que es el que más gusta al barça para la próxima temporada prefirió no alimentar una posible salida del liderpool este verano desde la concentración de la sección de colombia con la que está preparando la copa américa el delantero de 27 años dijo sentirse bien en anfield donde llegó en enero de 2022 procedente del porto estoy muy feliz aquí en el liderpool es un equipo un gran club y siempre quise jugar ahí así que estoy muy feliz y relajado no estoy pensando en nada más estoy pensando en la selección de colombia que es donde estamos aseguró en gol caracol luis díaz cuyo contrato con los reds acaba el 30 de junio de 2027 a día de hoy no se le ha renovado el contrato sé que muchos pedís mucho que es que los demás no es cierto que ya lleva desde 2022 tampoco es mucho tiempo pero creo que el impacto ha sido muy muy grande y claro todavía estamos lejos de 2027 quizá no hay prisa para renovar el contrato pero sí que dadas las amenazas de otros clubes o los acercamientos de otros clubes pues sí que daría que pensar que podría haber una una futura renovación que implicará una mejora de contrato no fichado por 45 millones de euros más 15 en variables con jure en club como entrenador de los reds luis díaz despejó así las informaciones que le llegan sobre el interés del barça al menos públicamente ya que es de sobra conocida la su predilección por el club azulgrana como verbalizó su padre en marzo de 2023 el barça sería uno de sus sueños recordemos las palabras del padre de luis díaz no de mani díaz una inversión barcelonista por el por luis díaz que complicada día de hoy debido a la incertidumbre sobre ese club azulgrana podrá fechar con la regla 1-1 de la liga además el barça en el barça saben que el irpool no lo regalaría por lo que la llave para que pudiera ser el colombiano de la premier league como informó mundo deportivo pasaría porque un futbolista de cartel como rafinha de jong o araujo que también juega partiendo de la banda de la banda izquierda dejará mucho dinero el brasileño tiene tirón también en arabia saudí el caso de rafinha en la copa américa que tendrá lugar este verano en eeuu colombia debutará el 24 de junio ante paraguay en houston costa rica 28 de junio y contra brasil el 2 de julio serán sus otros rivales del grupo de estas son las palabras de luis díaz que viene también en relación a lo que decíamos que rafinha es la llave principal del barça para que pudieran fichar a luis díaz o al menos intentar fichar no es decir si el barça en desde un inicio ya no vende a ninguno de sus jugadores con más valor y que pueden ser prescindibles no hablamos ni de gabi ni de la miña man y más en jugadores pues rafinha araujo franque de john que quizá han mostrado alguna duda en cuanto a su rendimiento o que como podría ser un cromo por otro cromo pues no no haría tanto daño no en definitiva es el barça no consigue hacer una venta importante pues será bastante no muy 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 complicado en el caso de rafinha tiene ofertas de arabia saudí pero el jugador no quiere ir a arabia saudí no entonces como digo rafinha es la llave para poder fichar a luis díaz la principal llave pero si en el caso del barça no hay ningún jugador que salga para hacer cash el barça no podrá acometer ese fichaje no recientemente también salió una información de que el psg bueno esto es muy recurrente lo del psg hace tiempo que viene sonando que ahora lo informa el liverpool eco no que el parís en germán para la carga por luis díaz que en el irpuleco lo tasan en 75 millones de euros bueno por la marcha de kilian y mape obviamente para el psg suena sueno hasta yo no veremos veremos obviamente luís ya tiene mucho cartel y eso es por también que vende mucho que es un hombre en las noticias pues obviamente tiene mucho mucho tirón no me refiero al ir puleco ya ya os digo que líder puleco a pesar de que sea un medio de la ciudad de learpool yo me fiaría más de athletic o de the times no más en la periodistas como el joyce en times o ornstein o pierce en the athletic son los que más afinidad tienen con el entorno del irpule en cuanto a los a los fichajes no de hecho si vamos a mirar la como es la como así la temporada del de luis díaz pues veremos sus estadísticas no al menos hasta día de hoy en la temporada 23 24 luís 10 ha jugado 51 partidos 13 goles 5 asistencias 3613 minutos y 0 partidos perdidos por lesión los que se ha perdido fueron porque su padre estaba secuestrado una razón de fuerza mayor no así que hombre hay que valorar también que primera temporada de luis díaz completa que no se lesiona porque él viene en enero de 2022 juega media temporada la temporada siguiente se lesiona en septiembre octubre y vuelve prácticamente en marzo abril aproximadamente es decir esta es la primera temporada completa de luis díaz en el en el irpule en definitiva luis díaz que dice que está feliz está contento en el irpule también sabemos que muchas veces esto se dice de cara al público y luego pasan cosas extrañas o diferentes no me viene a la cabeza no sé si neymar en el caso del barça también casos como ahora no ahora no recuerdo bien otro jugador pero desde aquí desde la liga me sonaba también que había dicho que estaba muy bien muy feliz y luego se fue a otro sitio en fin ya sabemos cómo funciona esto también entiendo que por parte de luis díaz en el caso que hubiera algo más también entiendo que ahora diga esto porque hombre no estará en la copa américa en la cual si todo va bien al menos bueno hasta que empece hasta dentro de un mes no volveré al irpule hombre no va a decir no va a decir me voy a ir me quiero ir cuando hasta dentro de un mes no va a volver al irpule con la que se montaría aquí no además cuando él está concentrado con la selección y no va a tener la cabeza pensando en si me ficha tal o me voy a tal no las palabras de luis son estas repito dice estoy muy feliz en el irpule es un gran equipo un gran club así que estoy muy feliz y relajado no estoy pensando nada más estoy pensando en colombia es donde estamos había una persona que me preguntaba que se veía colombia como candidata a la copa américa que yo soy sincero no he visto muchas elecciones y por plantilla os diría que quizás sí que tiene plantel pero yo doy como favorito argentina ya sabéis mi predilección por por messi también y me gustaría que ganara argentina si no la gana argentina o si me gustaría que la ganara pues alison me gustaría también que la ganara argentina por macalister también y por qué no me gustaría también que le ganara luis díaz con con colombia obviamente pero aquí ya eso ya no entra dentro del vídeo ya no ya no es tan importante lo que os vengo a decir es que estas son las palabras de luis díaz que el verano es muy largo pero yo os digo que en el fútbol pasan cosas muy extrañas vale y en ningún momento tampoco quiero dudar de la palabra de luis díaz pero al final todo dependerá o todo se acelerará depende de lo que pase en can barça si en el barça consiguen hacer una venta grande tendremos un poco de movimiento un poco de tira ya floja seguro hasta que el irpul salga y digan que no se vende o que él salga y diga algo o no pase nada de esto yo yo quiero que se quede en el irpul eso creo que lo tenéis claro no al menos los que me seguís lo tenéis claro sé que hay muchos de vosotros os lo venderíais es totalmente respetable cada uno tiene su opinión pero como digo siempre esto me lo puedes decir con con respeto vale así que lo único que os pido es que le deis un like al vídeo que se os quedáis para más que me digáis en comentarios que os parecen las declaraciones si estáis más tranquilos si no os fiáis nada de lo que dice si creéis que el verano como digo yo es muy largo y puede pasar cualquier cosa ya no sólo con él sino quizá con otro jugador y en definitiva que os parece esto no hace días que no hago streaming en tweets vale lo tengo pendiente también es posible que algún día de estos luego en youtube vale un directo si largo y relajado vale porque siempre lo estoy diciendo ahí pero también me gustaría compensarnos un poco y estar un poco aquí con vosotros vale en definitiva que le deis un like que me comentéis que os parece y que os suscribáis vale que a esta vida de hoy es gratis amigos un abrazo muy grande cada vez que nos vemos chao